La representación visual más conocida sobre la independencia de Guatemala es la pintura de 1921 de Rafael Beltranena, la que está en el billete de 20 quetzales. Sin embargo, no es la única que existe. Lo que tienen en común todas estas es que representan el mismo acontecimiento en el mismo lugar, el Palacio Real de la Nueva Guatemala de la Asunción, y que tampoco aportan mucho visualmente para tener una idea de cómo era el interior del salón en donde la independencia se firmó, porque en su mayoría son solo representaciones posteriores a los terremotos de 1917 y 1918, cuando el palacio ya no existía. Mi nombre es Alexander, guía general turistas autorizado por INGUAT. El salón que representan estas pinturas estaba en la actual 6ª avenida y 8ª calle de la zona 1 de la capital. Según los planos, ahí estaba la secretaría y el despacho de gobierno. Si lo vemos desde la fachada principal, era la única parte que tenía un altillo. Esta es la segunda parte de esta serie de videos sobre este palacio. El primer video donde doy la introducción y el contexto histórico está en mi canal de YouTube. Vean ese primero y de ahí regresan aquí. Existen fotografías del salón desde el exterior y desde el patio. Actualmente no ha salido a la luz algún registro visual verídico del interior. Entonces usaremos de referencia una hipótesis de nuestro arquitecto favorito, Guillermo Aguirre, y una pintura del artista chileno Luis Vergara Ahumada, realizada a finales de la década de 1950, titulada la firma del Acta de Independencia de Centroamérica. Esta se encuentra en la que fue casa presidencial en El Salvador. Era un salón con planta rectangular con aproximadamente dos puertas de ingreso, con ventanas del lado del patio y desde la fachada principal, todas enrejadas. Posiblemente el interior incluía un artesonado, candelabros de techo y de pared, decorado con óleos de la monarquía española y alfombras. Ambas hipótesis muestran una pequeña escalinata que llevaba hacia una tarima en donde estaba la mesa del gobernante o capitán general. En la pintura de Vergara se ve una especie de baldaquino o docel. Esto es muy interesante. Usualmente este ornamento es común verlos en los salones del trono de países que tenían una monarquía. El docel significaba autoridad. Siempre está por sobre el trono y este último usualmente debía estar por sobre el nivel del suelo. Cool, por si venía el rey ahí se iba a sentar. Pero jamás vino ese maje. Lo último que puedo añadir de la fachada principal es que, según otra pintura de Rafael Beltranena, uno podía caminar por toda la terraza. Les voy a hablar un poquito sobre las tres fachadas que faltan empezando por la del oeste, que es de la que menos información tengo. De ese lado quedaba la huerta de la casa del presidente. En las hipótesis del arquitecto Aguirre vemos que hacía falta una sección de la pared que posteriormente se construyó, pero dominaban patios interiores y fuentes. No tengo conocimiento si esta contaba con alguna portada. Lo que sí necesito que tomen en cuenta para hablar de la fachada sur es que no existía la quinta avenida. Bueno, más bien este edificio la interrumpía. Entonces, en el cruce de la quinta avenida y octava calle, existía una portada que llevaba a la vivienda del presidente, según el plano. No tengo registro visual de esta. En su extremo sureste tenía aproximadamente una decena de ventanas y un único arco, perteneciente al portal de la fachada principal. Solo cuento con registro visual posterior a 1896. Vemos que la portada colonial ya no existía, pero aún no era una avenida abierta al público. Se aprecia de cerca el trabajo de herrería de las ventanas enrejadas coloniales con su remate y balcón, además del techo de teja. Pasamos por la nueva residencia del presidente, la quinta avenida y el edificio que sería la oficina de cuentas. Después se ve un muro blanco con ventanas y pináculos. Tal vez sí eran paredes coloniales, pero ya bastante modificadas o con ornamentación más de moda. La fachada norte era algo parecida. Tenía una inclinación y poseía una ornamentación mínima. Predominantemente era una gran pared blanca. Si se dan cuenta, una parte era más alta que la otra, con ventanas rectangulares enrejadas, algunas con un remate y balcón. Lo más destacable sería el arco noreste que provenía del portal de la fachada principal y una enorme portada. Este era el ingreso a la casa de la moneda, pero para la fecha de la fotografía ya se había convertido en sede del Banco Nacional. Por el tamaño de las personas, esto era enorme. La entrada era a través de un arco de medio punto que era sostenido por columnas y pilastras de orden dórico y fuste estriado. Las enjutas estaban adornadas con molduras de motivos florales asimétricos. La entrada estaba flanqueada por dos enormes columnas de fuste liso cocapital de orden jónico, cada una en su pedestal, igual que las pilastras. Todas estas sostenían un entablamiento y un frontón circular rebajado demasiado chilero. El tímpano contenía rolios de donde salían guirnaldas. Posiblemente también contaba con un escudo de la corona española que para la fecha de la fotografía había sido borrado. Este estaba rematado con una corona y a los costados vemos nuevamente dos putes de distinto diseño. Una ornamentación muy similar a la de la fachada principal. Esta fotografía nos permite ver el interior de otro patio y apreciar nuevamente una fuente muy similar a la del primer video. Vemos por segunda ocasión un tanque con planta lobulada y en el centro su tazón. Esta vez no está decorada con serpientes, solamente aprovecha el movimiento de sus líneas. Terminamos con una vista a los arcos y pilastras del interior de este patio y algo que no mencioné anteriormente es que los pisos exteriores podrían haber sido de barro cocido y los patios podrían haber estado cubiertos con piedras de río o labradas. Hasta que termine el año, de aquí en adelante les voy a estar recordando en cada video que cuento con una cuenta de Paypal por si quieren apoyar este proyecto de Guate a Pata. El link para donar está en la descripción de este video. También pueden apoyar compartiendo este video con sus conocidos y dejando sus aportes intelectuales en comentarios. Sí tendré que hacer una parte para concluir con ciertos detalles. Voy a tratar de terminarlo antes del 15 de septiembre porque se me vinieron un montón de cosas encima. Hasta el tercero daré la conclusión total de esta serie porque me di cuenta de un montón de cosas muy interesantes. Mientras tanto repasen el video anterior y este a ver si llegamos a la misma conclusión. El tercero tratará sobre la evolución de este terreno o sea que vamos a hablar de muchas demoliciones. Algo con lo que el centro histórico está muy familiarizado. Cuídense y quienes hay muchísima gente también ayuden y no tengan a los demás. Peace.